Yo soy Edi Joana Bautista, doctora en Ingeniería Química de la Universidad de Connecticut, Estados Unidos y actualmente soy investigadora del Departamento de Bioproductos de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, mejor conocida como AgroSavia, en donde buscamos transformar de manera sostenible el sector agropecuario colombiano con el poder del conocimiento para mejorar la vida de los productores y de los consumidores. De pequeña, durante mis vacaciones, mi padre me llevaba a visitar plantas de producción de alimentos, pinturas o refinerías y me llamaba mucho la atención ver cómo todos esos grandes equipos lograban transformar las materias primas en cosas que consumía o usaba a diario. Luego, estando al final del bachillerato, la materia que más me gustaba era química, entonces traté de buscar una carrera que tuviera un fuerte componente químico y en mi ciudad las opciones que tenía era química pura o ingeniería química. Al investigar más sobre ingeniería química y darme cuenta que con esa carrera podría desarrollar esas plantas de producción que me llamaban tanto la atención de pequeña, pues decidí que eso era lo que quería estudiar. Actualmente soy investigadora del departamento de bioproductos y nosotros nos encargamos de desarrollar productos de base biológica, ya sea que usan bacterias, hongos o sus metabolitos o sus enzimas. Y mi función principal es el desarrollo de los procesos de fermentación. Estos productos que estoy desarrollando van a ser usados ya sea en el sector de salud animal, o otros podrían ser bioremediadores de metales pesados en el cultivo del cacao. Lo que más me apasiona de lo que estoy haciendo es poder trabajar con los microorganismos y mediante los procesos que desarrollo lograr que ellos produzcan metabolitos o compuestos que nos puedan beneficiar. Me encanta poder aplicar los conocimientos que tengo en procesos y en bioquímica y al final verlos tangibles en un producto. En el futuro espero que nuestros bioproductos se estén usando ampliamente y por lo tanto se estén produciendo alimentos más limpios que pueda consumir junto a mi familia. Adicionalmente me gustaría que hayamos logrado desarrollar procesos de producción más limpia y más eficiente. Y por último, que esos bioproductos que haya desarrollado logren mejorar las condiciones de vida de nuestros productores. Bueno, yo le diría que confíe en sí mismo y que continúe haciendo las cosas que le producen emoción y que si algo no es así, no tema en cambiar, que dé el paso adelante y cambie las cosas. Finalmente, que todo lo que se proponga lo puede lograr con tal de que esto le genere alegría y emoción. Es importante que más mujeres continúen educándose en carreras en STEAM porque somos más creativas, persistentes y organizadas. Y en los equipos de desarrollo de un producto, estos elementos son cruciales para lograr concentrar la energía del equipo de trabajo en puntos claves y así, y de esta manera lograr que el producto se desarrolle rápidamente. Adicionalmente, las carreras en STEAM son carreras maravillosas porque te hablan un mundo de posibilidades en donde puedes desarrollar una carrera. ¡Gracias!